Hola diseñadores, en el vídeo de hoy les voy a mostrar cómo podemos pasar de una etapa creativa a una etapa en la que ya vamos a definir todos nuestros diseños, así que acompáñame. Voy a comenzar hablándote de una parte crucial en nuestro proceso creativo, que es la primera etapa de bocetación, a esta yo la llamo como la etapa más creativa de todas. En esta etapa es donde nosotros vamos a desplegar todas nuestras ideas, vamos a hacer cuántos bocetos se nos imaginen, imaginemos, necesitamos realmente fluir mucho en esta etapa. En esta etapa me gusta decirles como es una etapa libre, o sea, es esa etapa en la que tú te sientes totalmente libre para fluir en el diseño, no estás pensando tanto en prendas de vestir, sino más bien en lo que tu inspiración te está dando, en esas imágenes, en esos colores, texturas, textiles, pero más que eso estás plasmando en papel tus ideas. Aprovecho y tomo estos ejercicios que realicé en un taller que tuvimos en vivo privado la semana pasada, eran ejercicios que yo desarrollé cada uno en cuatro minutos, era un ejercicio de bocetación con los materiales que teníamos, y resulta muy interesante porque si bien son bocetos, no son, digamos, prendas terminadas, no todo está definido ni cerrado, sí nos ayuda muchísimo a fluir en la creatividad, en la medida en que tú hagas esto vas a ver cómo fluyes. De hecho voy a dejarte una lista de reproducción en las tarjetas con algunos ejercicios de diseño para que empieces a fluir en las ideas. No sé si te pasa de pronto que tienes como el problema de que vas a empezar a diseñar y tienes como un bloqueo creativo, ¿no? Como que hay algo que no te permite seguir, y ese algo es precisamente que estás pensando mucho, en la mayoría de los casos es así, entonces yo te animo a que hagas ejercicios rápidos, a que te animes, te arriesgues y te atrevas, ¿no? Eso es lo más importante, que realmente estés dibujando o plasmando tus ideas. Entonces, después de esta etapa creativa, lo que yo suelo hacer es, bueno, ahora miro mis bocetos y empiezo a hacerme una serie de preguntas, ¿para qué? Digamos que ahora, ¿qué queremos? Estos de hecho son pocos bocetos, cuando yo me enfrento a un proyecto siempre me encanta hacer más de 50 bocetos mínimo, hago prendas, hago figurines enteros, demás, porque es una forma de liberar toda esa creatividad y decir, bueno, ¿qué tengo en mi mente y qué de todo esto puedo usar? Entonces, después de esa etapa netamente creativa, vamos a pasar a la segunda etapa en la que ya vamos a aterrizar nuestras ideas y en esa etapa es muy importante que ya comencemos a pensar un poco, a cuestionarnos, a hacernos algunas preguntas para ver, bueno, de todo esto que yo hice, ¿cómo puedo yo adaptar esto para que sea una prenda de pronto más comercial o una prenda? También depende del tipo de proyecto, ¿no? Que estés haciendo. Y fíjate que esto va como en contra de lo que a veces nos dicen, porque generalmente, de hecho en las universidades nos pasa un poco que llegamos y nos dicen, no, es que eso no es comercial, no, 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 haga algo más comercial, no, eso no se vende o eso no se puede vestir y comienzan los límites, límites. Y a eso súmale los límites que tú mismo te pones, como el hecho de no, no puedo, no soy capaz, no se me da, no me puedo expresar, ¿sí? Entonces, todo eso lo único que hace es limitarnos. Yo, en cambio, soy muy partidaria de que lo que nosotros tenemos que hacer es dejar fluir todas las ideas y hay un mar de cosas increíbles en ideas y podemos ser capaces de expresarnos libremente y después de eso sí, digamos, bueno, listo, ya tengo muchas ideas, me gusta este traje, me gusta este, bueno, ahora, ¿cómo hago para pasarlos a algo más, digamos, vestible, no? Más comercial podría ser o a aterrizar un poco, ni siquiera el término, a mí no me gusta mucho el término comercial tampoco, sino es más aterrizar el diseño y definirlo, ¿sí? Para eso, ¿qué vamos a hacer? Cuestionarnos, vamos a empezar a editar, entonces yo puedo tomar un diseño y decir, bueno, no, acá esta parte no me gustó, voy a hacerla diferente, hago unas variaciones, voy a replantear lo que ya tengo, eso es clave. Ahora, ¿qué preguntas nos podemos hacer? Porque eso también hace parte de este proceso. Entonces, en primer lugar, yo siempre analizo, ¿no? Entonces, bueno, veo mis diseños y me empiezo a preguntar, bueno, ¿qué acabado es este? Entonces yo puedo ver acá y yo digo, bueno, esto que yo exprese acá como una forma, una textura, un volumen, ¿qué acabado tendría en la tela? Entonces empiezo a pensar, bueno, esto puede ser una tela, por ejemplo, unos velos que tengan algún tratamiento textil a mano y los puedo repetir de esta manera. O puedo decir, no, más bien quiero hacer esta textura como un estampado. Y me empiezo a preguntar, bueno, ¿cuál es el acabado que va a tener? O yo miro esto y digo, bueno, estas líneas son un estampado, son un bordado, es parte de un tejido, como tal vez un telar textil, por ejemplo. ¿Qué es? Entonces eso es importante. La primera pregunta es, ¿qué acabado tiene? Cuando tú ya defines qué acabado tiene, entonces ya eso empieza a alinearte a la forma en la que tú vas a aterrizar el diseño. Ahora, puedes preguntarte, ¿esta es una sola prenda o son varias? Uy, ¿cómo así? Entonces yo podría pensar que en este diseño yo tengo esta parte, que es como el vestido inicial y está lleno de texturas, pero adicionalmente tengo por encima una media capa con manga y además tengo un accesorio que es como un cinturón y que también tiene esta línea. O yo podría decir, bueno, no, este vestido sí, es solo una prenda, pero si lo miro y lo analizo, yo podría decir, no, ¿y qué tal si es solamente la parte azul es una prenda entera y esta parte rosada es una prenda encima? ¿Sí? Entonces esas otras las preguntas que te puedes hacer. Ahora, pregúntate lo que te decía aquí, ¿es un accesorio? ¿Por qué? Yo podría, por ejemplo, ver este diseño y decir, bueno, yo tengo acá una capa o puede ser incluso un vestido, ¿no? También es importante preguntarse qué tipo de prenda ves y puede ser que esto sea un cinturón que nos está sujetando toda la prenda o puede ser que esto sea parte de la falda y lo separamos. Entonces esas son preguntas que te puedes hacer. Y muy importante, ¿qué textil nos podría dar esta forma? Porque claro, en términos de estampados, lo que tú quieras, tú puedes incluso hacer tus propios estampados y a mí me encanta hacerlo. Pero también debes pensar ¿qué textil me puede ayudar a este volumen? porque claramente este volumen se ve como grueso, como denso. ¿Será que si yo uso una seda o una licra me queda así? Muy seguramente no. Necesito un textil de pronto más pesado o un paño o algo así que nos dé ese volumen. Entonces, esa es otra de las preguntas que te puedes hacer. Adicionalmente, entonces ya para comenzar, después de hacernos todas esas preguntas, ahora sí, vamos al diseño plano o vamos a más bocetos y empezamos a definir eso. Para eso, yo voy a sacar una de mis libretas que tengo por acá unas ideas que te quiero mostrar y mis lápices. A propósito, vamos a sacar libretas nuevas y se hace bien una nueva colección para que estés pendiente ahí de la tienda. Bueno, entonces yo por ejemplo puedo decir, a ver, era este diseño. De las preguntas que te hacía inicialmente, entonces, ¿este diseño es uno solo? Entonces, en principio yo podría decir sí, es uno solo. Esta parte, por ejemplo, podría ser algún tipo de tejido formando esas hojas y hace parte del cinturón. Entonces, yo digo, ok, entonces este es un accesorio, listo, no lo pinto acá en el diseño plano y todo el vestido es una sola pieza. Entonces, yo la pinto acá. Yo me imagino, bueno, acá yo tengo un volumen como en el hombro, de pronto es parte de la manga, ¿cierto? No veo la otra manga, pero yo quisiera que fuera asimétrico, entonces dibujo una y la otra sí la hago como con estos vuelos que me imaginé aquí. Esta parte rosada, pues va a ser toda esta y va a ser una prenda. ¿Pero qué pasa? Después yo puedo decir, no, ¿pero qué pasa si más bien no hago una prenda sino hago dos prendas? Entonces, ¿cómo lo plantee después? Dije, bueno, digamos que es un vestido simétrico en las mangas, ¿cierto? Entonces, tiene acá la manga y la dibujo. La manga a este lado, yo quería que tuviera como un recogido, por eso le hice estos recogidos acá. Tiene un cuello, pero el vestido, la parte azul, es una prenda y la parte rosada es la prenda que está encima. Entonces, yo puedo hacer todo el vestido, le hago sus pinzas según el diseño y aparte, voy a crear otra pieza que es más como un sobre vestido que sería la parte rosada. Entonces, fíjate cómo vamos aterrizando las ideas. Eso es clave, o sea, que tú seas capaz de decir, bueno, acá yo no sé qué hice porque pues eso fue rápido en los bocetos, pero más o menos lo que me imaginaba era que había un volumen en la manga. ¿Cómo puedo yo identificar ese volumen? Ah, bueno, le hago un recogido o cómo lo hago desde esta forma y empiezas tú justamente a identificar ese tipo de detalles. Por ejemplo, hagamos otro. Entonces aquí, bueno, ¿yo cómo puedo descifrar esto que estoy viendo? Al comienzo yo pensaba, bueno, esto es un pantalón, ¿cierto? Y encima tiene una capa que está anudada a la cintura. Pero, ¿qué pasa si también el pantalón es todo un enterizado con esta parte? Y aparte es como una sobrefalda que tiene este nudo. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Es importante que todo esto empecemos a definirlo. Entonces, para eso yo también puedo ir dibujando. Bueno, esta forma que yo veo acá, yo veo más bien que es un cinturón que tengo encima. Por lo tanto, por ejemplo, si quiero que este volumen esté muy presente, esto en plano podría verse como una sola prenda que tiene bastante volumen abajo, por ejemplo. Y aquí tú también te tienes que sentir muy libre, o sea, no dejes que nadie te diga como ¡ay, eso no se puede vestir! o no entiendo lo que hiciste. No, esta es una etapa muy, muy libre en la que tú eres el que te pone los límites y tú eres el que toma las decisiones de diseño. Eso es muy importante porque eres un gran diseñador. Entonces, yo aquí podría decir ¡listo! Toda esta parte, esta va a ser una sola prenda. ¿Cómo tiene el cuello? Ah, bueno, yo veo que es un cuello que está así, un cuello alto, pero tiene ahí unas texturas, digamos que hemos hecho unos olanes y pequeños recogidos aquí, ¿sí? Y aquí tengo el cuello. Adicionalmente, entonces, ¿qué veo? Tal vez esto va a tener un corte porque en la parte de arriba yo voy a tener una pieza azul y en la parte de abajo me imagino la verdad como un paño en la parte de abajo con rayas rosas y azules y ¿qué pasa? Que cuando yo le voy a poner este accesorio que es un cinturón, lo pongo sobre la pieza y toda esta parte de arriba me va a generar ese volumen, ese recogido, ¿sí? que tengo ahí. Ahora, ¿qué son estos? Esa también es la pregunta ¿qué debo hacerme? Bueno, ¿esto es algo decorativo propio del textil? ¿esto qué es? ¿esto es un estampado, ¿no? Entonces, bueno, si es algo del textil entonces tendríamos que ir pintando cómo irían esos detalles en la tela. Puede ser que la tela al final, no sé, me imagino un paño por ejemplo que está un poco deshilachado al final y nos va dejando estas guías o estas líneas, ¿sí? Entonces, todo esto hay que empezar a definirlo ya en el papel. Ya es como comenzar a desarmar, ¿no? El diseño que hicimos en esta etapa de bocetación y empezarlo a hacer aquí. Ahora, siéntete libre de hacer variaciones. Si tú dices, no, realmente yo creo que así no va a funcionar, no me va a dar el volumen que necesito, entonces voy a hacer dos prendas aparte. La primera es como esta capa en la que voy a tener acá unos recogidos y esto es casi globo, ¿sí? Hasta el hombro, esto acá va a tener una abertura para el brazo y aquí entonces el cuello sí sería como lo tengo aquí planteado, me gusta esa opción, ¿sí? Y así mismo tú vas diseñando y definiendo, pero esto es clave, siéntete libre de hacer esta etapa, ¿sí? Sin ninguna restricción, tú eres el que te pones los límites y luego vas a resolver cada uno de los atuendos, cada una de las prendas ya más al detalle porque ya tienes que pensar, bueno, ¿dónde lo cierro? ¿Será que un, si por ejemplo en la parte de atrás este vestido es igual y yo tengo acá unos recogidos, ¿eso será conveniente para una cremallera o mejor lo cierro al lado, por ejemplo, ¿sí? Bueno, ¿y qué pasa con ese cuello? Porque el cuello también al ser tan angosto arriba necesita una abertura, entonces seguro en la parte de atrás voy a tener que hacerle una abertura con botones o con algunos broches, entonces todas esas son las preguntas que te debes plantear. Espero te haya sido muy, muy, muy útil este video, me encantaría que pusieras en los comentarios y me contaras, bueno, ¿cómo te va con esta etapa creativa, esta etapa del inicio? ¿Te la saltas? ¿Sueles hacerla? ¿Te bloqueas? ¿Te fluye? Bueno, cuéntame un poquito también para ayudarte en los siguientes videos. Te mando un gran, gran abrazo y recuerda que tenemos muchos eventos cada mes, virtuales, presenciales, gratuitos y de pago, así que si quieres enterarte, ve a laurapáez.com diagonal agenda. La agenda de abril ya está lista con todos los enlaces al registro, así que no te pierdas la agenda y nos vemos en el próximo video.